La Secretaría de Salud reporta este 25 de septiembre de 2020 que en México hay 720,858 casos confirmados acumulados de COVID-19, 23,365 casos activos y 86,394 casos sospechosos. 75,844 personas han fallecido y el 71.8% de los casos se han recuperado. Recuerda atender el semáforo de riesgo epidemiológico estatal y seguir las indicaciones de las autoridades de salud. Gracias.